Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero Y elmo de los barcos aurea como diabanero Mula de vuelto madera Cadiciado el Mesía, entre pantanos y amateras Colorido el piano quería ser de temor Dime dónde está la flor que el hombre trajo en guerra Y el tío Antonio volvía con su aire en su reto La caballa y el príncipe sonaban amor Los patios del acuerdo Ya no frían a verlos, sonar con verlas andinas Ya se apagó, se los acuíremó Encontré una gran libertad Cómo se había perdido Y ahora era verdad Era verdad Con la vigila Ahora con el ruido llegó Cantándolo en bailas Pintura Cómo se había perdido Cuándo le robo No, no, no Ya se me he perdido Toda la culpa El dinero ¡Vuelo! 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 ¡Vuelo después! ¡Vuelo después! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!